¿Qué es la Facultad de Psicología? La Facultad de Psicología sigue siendo algo que guía a todas y a todos. Este fue un año muy particular donde pudimos realizar dos congresos importantes. Fue un año de actividades. Tuvimos las elecciones universitarias donde 326.000 personas estaban habilitadas para votar en un país de las características del nuestro sumamente importante. Fue un año también que se eligió un nuevo periodo de decanato de nuestra facultad. Es decir, las actividades en el orden de lo democrático también son una guía clara de los universitarios y las universitarias. Fue un año en que recordamos los 50 años del horror y del terror en nuestro país, lo cual nos hace valorar de manera significativa la democracia para todas y todos. No es algo más. Y este año que cierra es un año que se avizora con experiencias muy importantes del año y del año próximo. En el año 1987 se crea el Instituto de Psicología de la Universidad de la República. Ese instituto era un instituto asimilado a facultad. Recién en 1994 se transforma y se crea la Facultad de Psicología. Por lo tanto, en el año 2024 se cumplirán los 30 años de Facultad de Psicología y sabremos desarrollar las actividades al respecto. En el año próximo nosotros vamos a tener las elecciones nacionales en nuestro país y en Uruguay eso significa muchísimo. Es un año que tuvimos la última rendición de cuenta. Por lo tanto, el presupuesto universitario queda fijo durante dos periodos, durante dos años. Ese presupuesto nos ha permitido algunos avances, no los que queríamos, pero hemos logrado algunos avances. Es posible que en el correr del año próximo tengamos una implementación de lo que denominamos un plan piloto de salud mental. Es decir, empezaremos a desarrollar con el Hospital de Clínica, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología una experiencia inédita de un programa de salud mental en el ámbito del hospital de clínica y el territorio de influencia de esta puerta, esta boca de entrada de la salud del Uruguay. Es decir, es un año muy interesante. Tenemos que hacerlo mucho mejor al 2023 y seguramente lo lograremos. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo a las estudiantes y los estudiantes que están cerrando sus actividades, a las funcionarias y funcionarias TAS que están en la rotación de sus licencias, a las docentes y docentes de esta Facultad de Psicología y a las egresadas y los egresados de la Universidad de la República y de Psicología. Feliz Año para todas y todos. Feliz Año para todas y todos. Feliz Año para todas. Fotografía